¡Lora! ¡Lora! ¡Vamos, chiquito! ¡Uh! ¡Corre, gordo! ¡Eso es un bacán! ¡Cógelo tranquilo! ¡Es un bacán! ¡Ya se va a madurar todo! ¿Qué hizo la otra pelota? ¿La botó? Eso es una locura. Uno se mete, o como todos hacemos, nos metemos a redes sociales, miramos, buscamos, yo empecé, yo me enamoré de esta raza porque no conocía el temperamento porque acá en Colombia no había, cuando yo me antojé de ellos, era simple, fotos, videos, porque es la misma cara, la misma cabeza del briar, del grande. Entonces, yo decía, ¡ay, que es muy chévere un briar enano! Encontré una línea que me gustó mucho en Finlandia. Contacté a las señoras del criadero, el criadero se llama Finskai. Entonces, yo le dije a esas señoras, listo, yo voy a mandar a estos muchachos para que me traigan el perro. Ellas me dijeron, no, nuestros perros los entregamos únicamente en las manos del propietario. Sí, señor, armé viaje hasta Finlandia a recoger el perro. ¿Qué tal ese viaje? Eso fue una locura. Eso fue, pues obviamente fue en época fría, me fui en enero. Yo llegué allá y todo era blanco. Conocí a Thor, él estaba con la hermanita, al otro día a las seis de la mañana para el aeropuerto. Eso fue recogida y devuélvase. Tuve varios inconvenientes al regreso. Bueno, esa historia yo creo que a mí nunca se me va a olvidar. Yo creo que por eso le tengo tanto cariño. ¡Cordo! El Sky Terrier, ellos son perros escoceses. Son de una isla al sur de Escocia. La isla se llama Sky. Esta raza viene allá. Es un perro terrero. Entonces le pusieron el nombre de la isla y el grupo o el trabajo del perro es un terrier, Sky Terrier. Es una raza más o menos de principios de 1600. Es una de las razas más antiguas, como raza como tal. Son perros, terreros, como lo dice el nombre de la raza. Son cazadores de zorros y de pequeñas alimañas. La gente se va a preguntar, ¿cómo es ese perro tan pequeño cazador de zorros? Un zorro es un animal grande, perdón. Los terrier son perros terreros, con habilidades para cazar sobre y bajo la tierra. Son estupendos para capturar zorros, ratas, conejos, tejones, entre otros. Los terrier son perros pequeños o medianos de patas cortas, de mandíbulas fuertes y gran musculatura. Además son alegres, vivaces y valientes. Estos perros son extremadamente ágiles, una velocidad increíble, con una fuerza, pues la gente no cree la fuerza que tienen ellos. Y se desempeñan muy bien cazando. Entonces los usaban para cazar. Y de hecho acá en la finca ellos su instinto, ellos a veces sienten algún animal pequeño, algún ratón, alguna cosa, y el desespero es... Entonces quieren ir a... Su genética lo trae, ¿no? Quieren ir a cazar. Es un perro que lo que tiene de alto a la cruz es el doble de largo, ¿cierto? Es un perro con un pelaje, un manto muy largo. A él le hace... Pues Héctor apenas tiene dos años. El manto debe bajar mucho más. Muy musculoso, si vos lo tocas. Son músculos muy fuertes. Una cabeza y unas orejas largas. Cabeza grande, orejas de pelaje muy largo. Por lo mismo que hablábamos del Briar. Ellos vienen de zonas muy frías. Entonces pues el pelo los protege de ese frío. Tienen una dentadura. Como ven, perro de casa, una dentadura grande. De dientes muy grandes y muy fuertes. Igual que su mandíbula. El Sky Terrier es un perro de tamaño pequeño, pero de con textura alargada. Con un peso entre los 10 y 25 kilogramos. Puede llegar a tener una altura entre los 25 y 35 centímetros. Su esperanza de vida está entre los 12 y 14 años, según los cuidados que se tengan con él. Su pelaje es largo, duro y liso. Además de ser un perro de poca actividad física, lo que lo hace ideal como mascota bajo el cuidado de personas mayores. Hay que empezar por el principio. Muy buena alimentación, muy buen mantenimiento desde cachorros, desde que nacen. O sea, yo sé que en el criadero allá donde nació, estuvo en perfectas manos, en perfectas condiciones. Llegó a mí y uno se esmera por tener lo mejor. Que él coma lo mejor. Suplementos vitamínicos en su crecimiento de lo mejor. Muy buenos cuidados en casa. El pelo. La parte médica, pues cuando uno va al veterinario, que esté bien cuidado por el veterinario. Sus vacunas, sus desparasitaciones. Y todo lo que uno debe hacer clínicamente con ellos para que tengan una muy buena vida. Estos perros vienen. Este se denomina crema. Hay negro plano. Hay como hablábamos del briar en las veces pasadas, que hay un bizarro. Un color que es negro con muchas canas. Y de ahí se derivan unos visos. Este los perdió. Yo estoy seguro que le vuelvan a venir unos tonos dorados. Que es el crema, es el que más los tiene. Este perro, como está en pleno desarrollo, ellos van cambiando de tonalidades hasta que la define. Hasta que el perro madura más. Ellos maduran muy tarde. Ellos maduran más o menos a los cuatro años. Ahí ya define su tono. Y estoy seguro que va a volver a salir el dorado, que es muy lindo. Su temperamento es muy fuerte e independiente. Aunque son pequeños, pueden ser muy agresivos algunas veces. Con personas extrañas son reacios y pueden llegar a morder. Son muy protectores con su familia y les encanta ser atendidos por ellos. Acá en Colombia en este momento solo hay dos. Está Thor y está otro que tengo. Ahorita se los muestro. Es uno negro. Tabú. En Sudamérica, el número exacto no lo sé, pero no son ocho. No son ocho. No son ocho que conozcamos. Igualmente, en Estados Unidos también son pocos. Porque es una raza no tan común. Voy a poner un ejemplo como un labrador. El labrador uno ve por todo lado. Una de las características de esta raza es su temperamento. Ellos tienen un temperamento muy fuerte, muy complicado. Son muy desconfiados. Esa desconfianza la voltean en agresividad. A la gente no les gusta eso. Entonces, el año pasado declararon en Londres, que es donde más cuidan esta raza, declararon esta raza en vía de extinción. Dicen que más o menos en 20 años la raza no existe. ¿Por qué? Por lo que te estoy contando. La gente no quiere tener la raza por lo problemáticos que son. No es una raza fácil de tener. Ellos en la casa, ellos son perros de una sola persona. Conmigo es un pegote, como digo yo. Es un amor completo. Pero veo otras personas y su temperamento ahí mismo cambia. Es agresivo, te puede tirar a morder. Hasta, vuelvo y digo, unos cuatro años donde el perro madura. Madura muy tarde, muy tarde. Entonces, por eso, como la gente no ve eso, no les gusta eso, entonces pues no los tienen, entonces no crían. Entonces, por eso mismo la raza está en peligro. Durante el crecimiento y desarrollo de los perros, se producen cambios tanto físicos como comportamentales. El desarrollo de esto se puede dividir en En este tiempo, el perro explota y es juguetón. Período de madurez, desde la pubertad hasta la vejez. En esta etapa, su comportamiento cambia y se reduce la exploración y el juego. El es ideal para, o sea, personas con experiencia en perros. Esto no es un perro, digo yo, de pronto me estoy equivocando, pero como es tan complicado, no es para una persona que nunca haya tenido un perro. Primero, el temperamento, lo que estamos hablando. Segundo, el pelo. El trabajo de pelo es difícil, quita tiempo. Una persona adulta me parece una raza ideal porque es un perro de mucha, o sea, conmigo es la sombra mía. Yo me siento, él se sienta conmigo. Yo me paro, él se para conmigo. Yo estoy comiendo, él es al lado mío todo el tiempo. Es una gran compañía. Ahora, cuando el perro madura, él ya es muy chévere con todo el mundo. Con toda la gente, le busca al lado, va, te saluda. Siguen siendo gruñoncitos. Pero, 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 es una raza que yo recomiendo, es una raza chévere. Vamos. Vamos, bebé. Eso, gordo. Esa cola. Muy bien, papá. O sea, lo más importante de esta raza, cuando lo tiene uno desde cachorro, es socializarlo. Hay que sacarlo mucho a la calle, que la gente lo mire, que él mire la gente, que los ruidos, que los otros perros, todo eso para que él se sienta, para que él vaya como entendiendo cómo es el mundo y como ayudarle un poquitico a lo que hablamos ahora del temperamento tan fuerte vaya cada vez mejorando. Mejorando. No va a pasar nada, te vas a acostar. Véstate, cómo te acostas en tu mesa. El estándar dice las características de cada raza. Las características del Sky, entonces lo que hablábamos ahorita. La altura, la cruz, el doble del cuerpo. Son perros largos. Pelo abundante, largo, doble capa. Las orejas en esta raza, sea el color que sea, son negras. Igual que esta parte de acá. Es negra. Musculatura, musculatura, son músculos duros, magros, dientes largos, completos obviamente. Y un movimiento muy libre y muy tranquilo. El perro se debe expresar en la pista con mucha tranquilidad. La cola, una cosa muy particular en ellos, debe ser una extensión de la cruz hasta la punta de la cola. Debe ser una extensión. Cuando el perro lo logra hacer o lo hace ya cuando está tranquilo en pista, él se muestra tranquilo, se ve muy bonito. Por sus características físicas, el Sky Terrier fue hecho para ser un perro de casa. Pero su finura y porte lo hacen ideal para concursos de belleza canina y todo tipo de exposiciones. Por esto, se ha vuelto un perro de compañía. Cuidados. El pelo es lo que más tiempo quita sin ser una cosa... O sea, ya de pronto le tengo el tiro. Pero necesita dos o tres veces a la semana de peinado. Cuidados en el pelo de lo mismo que con las mujeres, un buen shampoo, hidratación, que no se anude. Obviamente un buen antipulgas para que él no se rasque y se arranque pelo. Y más en el cuento de ellos que son de exposición, toca estar muy encima de ese tema. ¿Por qué? Porque un perro de estos con un mal pelo, pues el juez no lo va a ver bien y no va a tener buenos resultados. Entonces es tiempo y cuidados como tal en el pelo. Hay ciertos documentos que uno debe tener si lo querés para exposición. Las exposiciones solo son para perros con registro. En este caso el registro es en el club canino colombiano. Cada país del mundo tiene un club canino. Entonces, cuando tú vas a comprar el perro, en el caso mío en Finlandia, el perro debe estar registrado y su camada, sus hermanos, en el club canino de Finlandia. Ellas me deben entregar a mí un documento que se llama el pedigrí de exportación. Como una cédula de extranjería, llamémoslo así. Ese papel debe estar, ahí están, los datos de Tor, está el papá, la mamá y toda su ascendencia. Siete ascendencias atrás, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos, todo eso para atrás. Y ya sale el pedigrí del club canino colombiano a nombre mío. Y ya él, con un nombre, con un número, que es el LOC, que ya es el registro colombiano, él ya puede salir a pistas. El pedigrí es la acreditación de un perro de raza pura, sin que se hayan hecho cruces entre sus antecesores. Para adquirir un animal con pedigrí, debe conseguirse con un criador, con requisitos certificados de la raza y avalado por el club canino. Así se podrá lograr tener un perro certificado de raza pura para exposiciones o simplemente para compañía. Hablamos de la madurez enfocada más en su temperamento, ¿cierto? Físicamente también, ellos vienen a mostrar una posición correcta, una musculatura definida, una cabeza definida, el largo del pelo. Vuelvo al tema del temperamento, a los cuatro años aproximadamente. Así es la raza, así es la raza. Maduran muy tarde. De hecho, los grandes campeones del mundo de esta raza han sido perros de ocho, siete años. Igual, redes sociales, empecé a averiguar, 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 averiguar. Dí con alguien que me dijo, Alejo, averiguate con tal persona en Chile. Conseguí esa persona, pues por redes sociales es fácil conseguir ya hoy en día las personas. La contacté, le dije que yo era expositora en Colombia, que yo quería tener un perro del criadero de ella. Me indagó lo que quieras, dónde vivía, cómo vivía, cómo iba a estar el perro. Pero yo entiendo a esa persona, porque va a entregar un hijo de ella. Hasta que me dijo, listo, no hay ningún problema, tenemos un cachorro para usted. Ese sí, no viajé por él. Porque de Chile a Finlandia creo que hay diferencia. Entonces el perro lo enviaron por avión, por carga. Y bueno, llegó, llegó y todo lo mismo, una buena socialización, igual. El perro hoy en día tiene cuatro años, ya es un perro completamente sociable. Muestra su temperamento fuerte, pero es un perro que sale tranquilo a la calle, con la gente, es chévere. Bueno, este también en la casa es chévere, pero ya el otro como que ya está tranquilo. Ya está tranquilo, él todavía vive un poco más prevenido de todas las cosas, porque está en su proceso. Pero esa fue la historia de Tabú. Mucha gente tiene sus perreras y por la noche se van para las perreras y los perros duermen en cada perrera. No, yo no tengo perreras. La perrera de ellos es la casa. Ellos duermen donde quieren, van para donde quieren, están donde quieren. Y no he tenido problemas, gracias a Dios. Los perros son integrantes de la familia. Cuando se tiene más de un perro, se puede tornar difícil la convivencia. La clave para una buena tolerancia es mantener la calma, conseguir un entorno tranquilo y entender que ellos establecen jerarquías que hay que respetar. Como ellos tienen, pueden ver, tiene mucho pelo al frente de los ojos, le tapa los ojos. Entonces igual, ceguera nocturna, por esforzar tanto la vista, entonces pues lo mejor es tener el pelo cogido para que no la esfuercen. Por genética, problemas hepáticos y displasia en ciertas líneas, displasia de codo. Debe cuidar uno mucho, que no salten de partes muy altas, eso puede ayudarnos a acelerar esa displasia de codo. Relativamente es eso, no es mucho en enfermedades. Para el correcto crecimiento y salud de los perros es fundamental una buena nutrición, dependiendo de su edad, actividad y talla. Los alimentos balanceados suelen cumplir con todos los requisitos indicados para mantener la buena salud del animal. Actualmente existen diferentes opciones de alimentación basadas en los nutrientes y en el presupuesto de los dueños, al igual que diferentes dietas caseras que consisten en carne cruda junto a diferentes suplementos que mejoran la salud, pelaje y comportamiento del perro. Hoy en día hay dos clases de alimentación. El concentrado seco que vas y compras el bulto de grano, de X marca. Y un nuevo tipo de alimentación que está entrando mucho en el mercado, en el caso mío yo no la compro, yo la hago, que es la dieta BARF o la dieta cruda, entre comillas carne cruda, con ciertas cosas, es como una fórmula de pollo con hueso, verduras, fruta, carne, es mucha cosa. Ellos comen ese tipo de dieta. Yo la doy rica en ácidos grasos por el tema del pelo y, o sea, hay que enfocar la dieta a lo que es el perro, a lo que uno quiere con el perro. O hay una dieta estándar para el perro mascota de la casa. En ellos que son de pelo largo, tanto el Sky como el Briar, la dieta, como decía, yo mismo la hago, yo mismo hago la mezcla, a mi gusto, la enfoco más al pelo. Yo estoy enamorado de la raza. La idea es que en Colombia vuelvan a ser, en Colombia un tiempo atrás, creo que son 10 años atrás, había una persona que los criaba, con muy buenos resultados. Lastimosamente la señora falleció y la raza era la única que hacía fuerza por la raza acá y la raza volvió a desaparecer. Yo quiero volver a que surja acá en Colombia, vamos a ver si es posible el año entrante traer una hembra de buena línea para empezar con ese trabajo. Pues esta raza les cae, es una raza, por más de que son muy fregados en el temperamento, es una raza que son demasiado amorosos. O sea, es increíble el amor que le botan ellos a uno. Son, como dice el estándar, son perros de una sola persona, o sea, ellos, como digo yo, son un corazón con patas. Bueno, ojalá puedan ir a las exposiciones que hay acá para que los conozcan. Allá voy, yo siempre estoy en las exposiciones, con mucho gusto las personas que tengan dudas, o que quieran preguntar, o que quieran estar con ellos, bueno, allá con mucho gusto voy a estar. ¡Lora! ¡Vamos, chiquito! ¡Corre, gordo! Ese es un bacán, cógelo tranquilo. Es un bacán, ya se me han madurado del todo. ¿Qué dice la otra pelota, tembado? ¿La botó?